El número rojo, aquí le está el reglamento. 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 Un ir a medio. Es el mejor defensa con un ataque, tienes que atacar. Pero solo queda uno ya. Es el mejor defensa con un ataque. Es el de lubricar. Es el mejor defensa con un ataque. Es el mejor defensa con un ataque. Es el mejor coche. Es el de los Iron Maiden. 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 Vamos ya, vamos ya 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 ¿Cómo viene? ¡Viene dejoyado, macho! ¡Viene dejoyado en el camino! ¡Vamos! No, no, el experto... ¡Hijo de puta! Viene sobrado, ese motor viene sobrado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!